¿Qué es la unidad patriótica con la burguesía? Si nosotros decimos que es la unidad patriótica con toda la sociedad, entonces nos estamos planteando la unidad también con la burguesía. Nos estamos planteando la unidad con una burguesía que supuestamente ahora elementos del mismo gobierno pretenden decir que hay una burguesía antiimperialista y que tiene un proyecto nacional. Realmente creemos que no hay una burguesía nacional, no hay una burguesía que realmente tenga un proyecto nacional. Y planteamos incluso que luego de la lucha contra el feudalismo en el mundo, las burguesías dejaron de ser revolucionarias y dejaron de tener un proyecto nacional. Y no hay una burguesía hoy en todo el mundo que no sea proimperialista o dependiente del imperialismo. Y ese es el caso también de Venezuela. Por tanto, cuando aquí se habla de la unidad nacional, es fundamental que el movimiento revolucionario nos preguntemos la unidad nacional con qué fuerzas. Y planteamos entonces, como conclusión de ese punto, que es fundamental la unidad popular revolucionaria, es decir, la unidad con el pueblo. Eso no quiere decir que rechazamos la unidad nacional, porque también las fuerzas revolucionarias, y fundamentalmente el proletariado, debe asumir las banderas que no ha asumido la burguesía, que es el proyecto de liberación nacional. Pero que ese proyecto de liberación nacional, de romper con el dominio, de romper con las cadenas de dominación imperialista, debe ir ligado estrechamente al socialismo. Y por tanto, ese proyecto de liberación nacional y el socialismo, debe ser alzada, esa bandera, por el proletariado. Y debe ser conducida entonces, esa unidad nacional, por las fuerzas revolucionarias. Por tanto, una unidad nacional subordinada a la unidad popular revolucionaria. Debatimos esos elementos allí. También surgió la discusión, compañeros, del poder popular. Y nos preguntábamos entonces, ¿qué es el poder? Es la capacidad de incidir, es la capacidad de decidir, es la capacidad de transformar, es la capacidad de imponer la voluntad, independientemente de los medios. Y cuando hablamos entonces de poder popular, habría que preguntarse si realmente existe el poder popular, o hay que conquistarlo. No lo hemos conquistado todavía. Y esa es tarea nuestra del movimiento popular revolucionario. Luego debatíamos, Luego debatíamos, y con esto voy cerrando el último punto, que es sobre la unión cívico-militar. En el elemento de la unión cívico-militar planteábamos que hay elementos avanzados dentro del componente de las fuerzas armadas en nuestro país. Y cuando decimos avanzados, es que, bueno, hay elementos allí, democráticos, antiimperialistas, patrióticos, con los cuales hay que tender puentes. Pero sabemos que esa alianza no es una unidad, esa alianza va hasta un cierto punto, porque incluso hay elementos que se plantean la lucha contra el imperialismo, pero no necesariamente quieren superar el capitalismo. Pero no sirven para dar la pelea contra el imperialismo. Entonces, esos elementos hay que aprovecharlos y hay que tender alianzas con ellos allí. En términos generales, creemos que en estas circunstancias políticas que vivimos, que además lo que vive Venezuela es el reflejo también de la crisis general que hoy vive el capitalismo. Y que Venezuela no escapa de ello, porque Venezuela sigue siendo un país capitalista. Por tanto, es fundamental la unidad de las fuerzas revolucionarias. Entendiendo que la unidad no se decreta, que hay que construirla, y pasa por construir la confianza entre las organizaciones revolucionarias. Pasa por respetar los acuerdos, y pasa porque realmente nos respetemos las diferencias, incluso las ideológicas que tenemos, pero que en estos momentos la táctica tiene que ser de acumular fuerzas para hacerle frente al enemigo externo e interno. Gracias. Se habló de la guerra mediática, de todo este mecanismo que hoy día, a nivel planetario, el imperio y la burguesía saben muy bien manejar, y saben llegar a donde tiene que llegar. Un camarada señalaba allí que antes de las guerras eran buscando grandes espacios geográficos. Todavía buscan riqueza, todavía buscan petróleo, todavía buscan áreas estratégicas, pero que ahora la guerra es con microscopio, porque llega a las neuronas. Es la guerra a las neuronas para poder controlar a los sujetos. Se habló del capitalismo de estado actual que tenemos en Venezuela, donde no hay socialismo. Hablamos del europeocentrismo. Por ejemplo, la mayoría de las tesis socialdemócratas resaltan lo europeo y tienen desidia y rechazo en el fondo a lo nuestro, a lo ancestral. Toda la parte nuestra central precolombina, prehispánica, ellos la toman muy poco en cuenta, porque lo bueno es lo que hicieron en Europa. Entonces hay todo un lenguaje que ha servido para hablar de la transición, para hablar de la evolución, para hablar del régimen parlamentario, para hablar de la vía pacífica, en fin, para impedir llegar a la revolución. Hablamos del nepotismo hoy, en el gobierno, y también el desgaste político y económico que estamos teniendo. Hablamos de la necesidad de la formación teórica. Ya lo sabíamos, cuando lo dijo el señor Ulyanov, que sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. Hablamos del golpe de timón, de cómo Chávez tardíamente se dio cuenta que tenía que pisar el acelerador. Y esa tarea se la dejó al presidente, no sabemos si él está pisando o no el acelerador suficientemente. Hace tres días nos dijo, nos prometió que iba a radicalizar esto. Nosotros que somos muy creyentes, creemos que sí lo va a radicalizar. Se habló también de la nueva batalla, de la necesidad de la nueva batalla para retomar el socialismo manera opuesta al pragmatismo que lo está consumiendo. Concluimos en la necesidad de que en las escuelas, sobre todo en la primaria, se enseñen tres cosas fundamentales a los muchachos. El maestro Luis Bertrán Prieto Figueroa, fundador del INSEE, sostenía la tesis de que la educación marcha al unísono de la orientación del Estado. Si el Estado es capitalista, la educación es capitalista. Si el Estado es socialista, la educación es socialista. Y en consecuencia, que debemos enseñar desde la escuela primaria valores fundamentales. La lucha contra la corrupción, porque la corrupción es fundamento del capitalismo, jamás del socialismo. El planeta tiene 5 mil millones de años, nosotros tenemos 200 mil años aquí y estamos haciendo todo lo posible para destruir la naturaleza, porque el capitalismo convirtió a la naturaleza en una mercancía y al convertirla en una mercancía está dando lugar a degeneraciones realmente increíbles y a datos como estos revelados por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas. En el mundo mueren diariamente 100 mil personas mayores de hambre y diariamente y cada segundo muere un niño menor de 10 años también de hambre, lo que significa 70 millones de personas al año que mueren de hambre. esto desde luego hay que enseñarlo en las escuelas y obligar a que los pensum de estudio contengan estas cosas, la lucha contra la corrupción y la lucha por la defensa de la naturaleza. Los Estados Unidos, el campeón del capitalismo actualmente y que se la pasa amenazando a todo el mundo, tiene la siguiente circunstancia en materia ambiental, el 90% de sus ríos contaminados y en esos ríos ni siquiera hay peces debido a la contaminación que ha desatado el capitalismo y no es solo eso, sino que ciudades grandes como Los Ángeles, San Francisco, Oakland y San Diego del Estado de California este año se quedan sin agua, el agua procede de pozos y esos pozos no son renovables, son desde la época glacial y no sabemos qué cosas tendrán que hacer para eso. Un deterioro ambiental así significa que nosotros tenemos que ir enseñando a los muchachos desde la educación primaria la necesidad de defender la naturaleza. Es necesario retomar la discusión sobre la cultura y crear instituciones de votación política. Se debe plantear el problema del lenguaje para manejar conceptos, categorías y nociones que no permitan la confusión. Disculpen, en la discusión sobre cultura se habló de que se debe analizar a los entes culturales del Estado, las organizaciones de base, los consejos populares de cultura establecidos por la ley habitante y se insiste en la necesidad de articular las políticas culturales y el rechazo al empirismo y a la burocracia de esos entes culturales. En tal sentido, se debe estimular la creación de las escuelas populares e itinerantes. Se debe combatir el efectismo y el eventismo, así como la artificialidad y superficialidad del análisis sin contenido político. Sin dejar de señalar sus especificidades, debemos asumir a la educación, la comunicación y el proceso cultural de manera integral como un mismo conjunto y establecer esas vinculaciones. Tenemos que generar entonces un excedente de forma limpia. Hay que recordar, hace pocos días se celebró el Día de la Tierra. El Día de la Tierra que no se celebra propiamente de la mejor manera. Seguimos produciendo más vehículos y cada vez queremos comprar más vehículos y cuánta contaminación y cuánto CO2 no es lanzado al ecosistema y nosotros todavía no terminamos de concientizar en esas áreas. Necesitamos generar también a nivel de intercambios internacionales acuerdos cónsonos con nuestra tropicalidad, con nuestra cercanía, con los mercados a los que podemos apoyar. Para que el ser humano pueda conectarse con sus raíces debe reconocerse como parte de la ecología. No es que nosotros somos los humanos y allá está la ecología. Nosotros formamos parte de la ecología. Somos seres vivientes que estamos allí conscientes y que estamos en una interacción constante y esto expande o esto puede permitir la expansión de alternativas autosustentables. Existe una violencia simbólica y que además es muy común dentro del comportamiento intrínseco de la sociedad, sufriendo esto en los pueblos originarios y los sexos diversos también. El paternalismo no permite ver de forma horizontal al otro. Manejar la discriminación positiva creando leyes que no oculten la discriminación sino que la tratan. Pero luego que llegamos a ese punto en la misma vez nos dimos cuenta que antes de llegar ahí debe existir la admisión de que existe discriminación racial, sexual, de orientación sexual y cualquier cantidad de discriminación. Reconocimiento de una integralidad en la pertenencia a la diversidad sexual de todas las orientaciones sexuales. Porque se habla de la diversidad sexual como que si diversidad sexual solamente fueran los homosexuales, las lésbicas, las transgénero, los intersexuales y todo eso pero los heterosexuales también forman parte de esa diversidad. Proponer una educación sexual más amplia y con amplia queremos decir menos conservadora para entender estos fenómenos de orientación sexual, género e identificación de género. Asumir los derechos civiles como un derecho humano no sesgados desde la moralidad religiosa porque yo puedo ser ateo, usted puede ser católica, el compañero puede ser evangélico y todos acá podemos tener distintas creencias religiosas pero estas solo competen en lo moral a su creencia y a su acuerdo social. Estas premisas básicas que aceptamos o no conscientemente y que eso si lo decidimos más no la orientación sexual forman parte de ese grupo social no de toda la sociedad. Es así. Las reivindicaciones sociales necesitan un revestimiento político organizado y que vaya más allá de una reivindicación puntual en busca de cambio sistémico. Se propone informar lo más posible en temas sexuales y género porque se comprende la deficiencia en el conocimiento de estos temas por la gran mayoría de la sociedad que aún considera tabú muchos temas que no deberían ser en pleno siglo XXI. Ayudar a los que no saben en nuestro entorno de amistades y amigos y como tercera etapa sumarse a la lucha sexo-género diversa que como ya dijimos no es solo de un sector que es minoría en lo que tiene que ver con homosexual lésbico transgénero intersexual incluso asexual sino también el heterosexual. El machismo y el lembrismo representan una amenaza a la justicia social que se propone el ecosocialismo y la revolución bolivariana. La educación inicial debe ser abordada con mayor naturalidad. Los niños son curiosos por naturaleza y se les debe tratar con consideración con respeto al explicarles con naturalidad los fenómenos sexuales que existen y que ellos ya son objeto de integración y curiosidad desde que nace. Establecer puntos de encuentro y relaciones donde se respeten las costumbres de los pueblos originarios facilitado por el hecho de que su ubicación dentro de los conglomerados urbanos con presencia criolla es mayoritaria. Y por último para cerrar muchas de las actitudes formadoras vienen de la madre porque como uno de los temas acá de nuestra mesa era la mujer entonces esta debe estar atenta al desarrollo de las actividades esto no quiere decir que el padre no por supuesto que el padre sí solamente que la madre por tener más compenetración con los hijos este influencia de forma natural y ejerce sobre los hijos una mayor potencialidad de educación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!